Hola chicas, bienvenidas un día más al canal, yo soy Ana Lucía y ella es mi Chimalia José y este es nuestro canal Marana y seguro ya están sorprendidas porque normalmente solamente tenemos videos los domingos pero este mes queremos tratar de colar videos también los miércoles así que vamos a hacer unos videos cortitos para los miércoles ojalá estén felices con la idea El día de hoy les hemos traído un video de tour de compras Porque sabemos que los estaban esperando, sobre todo en estas épocas navideñas que todo el mundo quiere hacer compritas para regalar a la mamá, al papá, a los hermanos Así que visitamos un outlet que es de la marca Creditex que bueno, tiene tres sedes, así que no se preocupen que pueden ir a cualquiera de estos tres lugares por si a alguno le queda más cerca Uno queda en Fosse, otro queda en Lurín y el otro queda en Ate La Chi fue al de Ate porque es un lugar perfecto para buscar regalos si quieres comprarle algo a toda tu familia Porque vas a encontrar cosas para tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu namorado Para todos Esta vez la Chi fue, no la pude acompañar y... ¿Cuál están las Chi? Encontré cosas súper lindas y sobre todo de muy buena calidad y a buen precio Obvio Y nada, había cosas como para mujer, para trabajar, pero también un poco más de diario Había cosas para hombre, camisas, polos, ternos Pero sobre todo, chicas, las cosas eran de muy, muy buena calidad Todo eso ya lo van a ver en el video Así que hemos preparado unos outfits con las prendas que nos hemos llevado para que puedan tener alguna idea de lo que pueden encontrar Y sin nada más que decir, vamos a empezar con el video Apenas entras, te puedes dar cuenta que Cratex es grande y espacioso Así que podemos comprar con mucha tranquilidad Primero les voy a hablar de la parte de mujeres Que es de la marca Pimafine Que tienen una cantidad de cosas impresionantes Vi este vestido de jean que me pareció súper fresco y súper combinable También estas faldas que las puedes usar como para algo un poco más casual O algo más formal, como para ir a trabajar Las tenían en dos colores Este celeste con blanco y negro con blanco En particular el celeste con blanco me pareció bello Se amarra la cintura así que puede quedar súper ajustado Y es un poco larga así que no hay ningún problema de que se enojea nada Tiene un forro, es perfecta Otra de las falditas veranías que encontré fueron estas Que sí son un poco más coloridas y más casuales Estos vestidos me encantaron Son súper frescos y Lachi los amó Porque ahora va a poder ir a trabajar sin morir de calor Y bueno, también los puedes combinar un poco más casual Con un par de zapatillas, una casaca y... Como pueden ver aquí, había una gran cantidad de camisas y blusas Así que es el lugar perfecto para todas las chicas que trabajan y que siempre preguntan dónde pueden comprar Este es el lugar perfecto porque tienen cosas de muy muy buena calidad Tenían una infinidad de modelos Unas mangas largas, en varios colores Las tenían en blanco, también en palo rosa Tenían unas metálicas que también me encantaron Porque esas ya pueden ser un poco más para ir de fiesta si es que es un poco más de frío Y si estás buscando blazers Este es tu lugar Porque había muchísimos en blanco, en azul, en negro Y también tenían otros saquitos como este de aquí Una de mis cosas favoritas fue este culote negro Que también lo tenían en azul La tela era súper, súper delgadita y suave Bueno, no, no era delgada Pero sí era suave y súper fresca Así que también se podía usar en verano Y esta falda de jean que tiene botones en el medio Que me queda un poquito grande Pero igual me encantó Este enterizo también me gustó mucho Porque la tela era muy fresca Entonces es perfecta para estas épocas veraniegas Como les dijimos en el inicio del video También tienen ropa para hombre Y un montón Miren la cantidad de camisas que tenían Las tenían en todos los estampados Y de todos los colores Yo estoy segura que cualquier hombre quedaría fascinado en este outlet También tenían polos de algodón Manga larga, manga corta Con diferentes estampados de diferentes colores Estas bermudas para que los hombres también enseñen las piernas en el verano Una de las cosas que me gustó mucho de la parte de hombres Fueron estos zapatos Este outlet tiene dos pisos Y en la parte de arriba estaba esta marca Que se llama Mark Boral No sé cómo se dice Pero tenía un montón de cosas más como formales Más como para ir a trabajar Había esta marca que se llama Embo Que es como un poco más juvenil Pero también tiene cosas súper bonitas Y elegantes Habían estos pantalones de vestir Habían camisas Con unos estampados La verdad que bellos Pueden comprar aquí el regalo para su papá Para su hermano Para sus abuelitos Si estás pensando en comprarle algo a tu enamorado en esta bella navidad Puedes ir Estas medias que se llaman Happy Socks Que yo no sabía cómo se llamaban Pero son estas medias que se dejan ver Que me parecieron súper lindas Y algo que me pareció súper interesante y súper chévere Es que venden telas Y en verdad las telas Los precios son súper cómodos Y tienen estampados súper bonitos Así que si tú eres de las que se manda a hacer Sus vestidos O sus polos O si a tu mamá le gusta coser En verdad esta es una muy buena opción de regalo ¡Gracias! 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 No sabemos cómo pronunciarlo Pero les vamos a dejar toda la información en la cajita de información Para que puedan ir a cualquiera de estas tres tiendas Y en los comentarios después nos cuenten qué tal les fue y qué cosas se encontraron Y también les queríamos contar una noticia Bueno, dos noticias ¿La de los cumpleaños? ¡Sí! Que van a ser nuestros cumpleaños Y bueno, entonces les contamos en el video de preguntas y respuestas Que para nuestro cumpleaños queríamos hacer como que alguna reunión bonita Y bueno, la vamos a hacer este sábado Sí, este sábado que es 10 Pero bueno, lo que queríamos contarles en verdad Es de que les vamos a hacer como un video chiquito Contándoles qué cosas estamos comprando para nuestros cumpleaños Para que así cuando sea el de ustedes también tengan alguna idea Y por ahí que lo vamos a colgar el próximo miércoles Es como un pequeño vlog Así que bueno, esperamos que les guste Y que les guste también el video de hoy Que es un video sorpresa del miércoles Y bueno, también les vamos a dejar el link de Creditex Del fanpage de Creditex Por si quieren ver y estar un poco enteradas de lo que está pasando Y también no se olviden de darle like a nuestra página de Facebook De suscribirse al canal si todavía no lo han hecho Y les mandamos muchos besos Y nos vemos en el siguiente video ¡Chau!